Muchísimas gracias a ustedes por venir y acompañarnos. Estamos haciendo una promoción para incentivar las relaciones económicas Panamá-Israel. Hace dos años entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio Panamá-Israel, pero lastimosamente en ese momento entró la crisis del coronavirus. Así que luego de pasada esta situación de salud mundial, estamos calentando los motores nuevamente para impulsar las relaciones comerciales y económicas Panamá-Israel. ¿En qué consiste el Tratado de Libre Comercio entre Panamá e Israel? Bueno, incluimos muchísimos productos que pueden entrar libre o con aranceles muy beneficiarios tanto para Israel como para Panamá. Y también como Panamá es un país de servicios, tratamos que con ese Tratado de Libre Comercio Israel aproveche las ventajas que tiene Panamá para ser un centro para Centro y Suramérica. Además del Tratado de Libre Comercio, hemos firmado tratados importantes como el Tratado de Libre Tributación, de doble tributación. Es decir, que si tributas en Panamá y tienes residencia en Panamá, estás libre de tributación en Israel y lo mismo al revés. Bueno, este es un evento de promoción de Panamá en Israel para hablar sobre oportunidades de negocios que se puedan dar entre ambas partes con base en el Tratado de Libre Comercio que tenemos Panamá e Israel y que creemos que tiene muchas oportunidades tanto para inversión como para exportación entre ambos países. ¿Cuáles son esas oportunidades o qué proyectos tienen en vista? Bueno, vamos a hablar hoy sobre la estrategia de inversiones. Panamá se está posicionando como el hub para inversiones sostenibles en América Latina y el Caribe. Panamá, siendo uno de los tres países en el mundo que es carbón negativo hoy día, pues toma la sostenibilidad muy seriamente. Entonces, estamos promoviendo el hub logístico para actividades de nearshoring o reshoring en América Latina. Estamos promoviendo el hub digital, haciendo un énfasis, además de los sectores digitales tradicionales, en los nómadas digitales, para los cuales tenemos una ley especial. El hub de alimentos para agricultura inteligente y producir superfoods para América Latina y el Caribe. Y estamos vinculando dos sectores, que son el sector de energía, donde tenemos una estrategia de transición energética con un portafolio de proyectos, no solamente para energías renovables, sino también para transporte público urbano, transporte privado, transformar la basura en energía y otros. Y el sector de turismo, por supuesto, la industria sin chimeneas en toda estrategia sostenible tiene que estar presente. Es un motor de desarrollo de muy larga data en nuestro país. Y tenemos una nueva estrategia de turismo que se llama Turismo, Conservación e Investigación, para que no solamente vaya el turista que busca una experiencia, sino que vaya el turista consciente que con su experiencia quiere aportar algo negativo a aquello que está viendo o conociendo. ¡Suscríbete al canal! A principios de 2020, Panamá y Israel firmaron un acuerdo de libre comercio con múltiples beneficios para ambos países. La pandemia del coronavirus dificultó un poco llevar a la práctica este acuerdo. Adi Surieta, embajadora de Panamá, nos cuenta acerca de qué se trata este acuerdo. ¿Nos podés comentar en torno a lo que tiene que ver con los israelíes en Panamá? ¿Qué pueden encontrar diferente? ¿Qué beneficios tienen? Bueno, tenemos comunidades de israelíes a lo largo de Panamá, tanto en el centro de Panamá como en la capital y en las fronteras. Gran cantidad de familias jóvenes se han instalado en Panamá con sus niños, han desarrollado proyectos. Hoy escuchamos aquí, por ejemplo, a los fundadores de Celina. Celina, si ustedes saben, comenzó en Panamá, en una provincia central, en la región de Azuero. Allí despegaron estos muchachos. Hace varias décadas fueron a Panamá atraídos por las playas lindas que tenemos también para surfistas. Y desde ese momento comenzaron a crecer porque los acogimos muy bien. También llegaban muchas comunidades de israelíes que se han instalado allí. Y Celina ahora ha crecido a lo largo del mundo. Incluso ya llegaron a Israel. Cuando vemos los anuncios de que hay Celina en Israel, nos alegramos muchísimo porque lo sentimos como un producto panameño. Así como ellos han llegado gran cantidad de jóvenes israelíes que se han instalado. Pero más allá de eso, tenemos una comunidad judía importantísima que se instaló en Panamá muchísimo antes de que Panamá fuera república. Antes de que nosotros recibiéramos nuestra soberanía, la comunidad judía estuvo en Panamá y ha estado con su experiencia y esfuerzo ayudándonos también a ser tan especial la economía panameña. No sé si ustedes saben, la economía de Panamá es casi 85% de servicios. Es un punto geoestratégico para el trasiego de mercancía de océano a ciano. Solo hay 80 kilómetros de ancho entre un océano y otro en Panamá. Tenemos el canal de Panamá, un canal seco que trasiega mercancía con tren y también pasa la mercancía de océano a ciano con camiones. Por lo tanto, tenemos dos canales secos y dos canales de agua. Esto nos hace un punto importante. Tenemos los puertos más importantes de Latinoamérica para trasiego de mercancía. Por eso, tanto las comunidades israelíes como los judíos se sienten bien en Panamá. Por ejemplo, si ustedes van a Panamá, encontrarán muchísimos supermercados kosher. Los más grandes de Latinoamérica, pese a que Panamá es un país sumamente pequeño, los supermercados kosher más grandes de Latinoamérica están en Panamá. Comunidades judías de Sudamérica y Centroamérica van a Panamá a comprar los productos kosher, ya sea para bebidas o comidas para las fiestas. También en los supermercados normales de Panamá encuentras productos kosher. También tenemos la mayor cantidad de restaurantes de comida kosher de toda Latinoamérica. Es decir, que el israelí cuando llega a Panamá o los judíos cuando llegan a Panamá se sienten en casa porque hemos creado una cultura tanto económica, incluso abierta, para que se sientan bien en Panamá y siempre son bienvenidos. Interesante. Y América Latina, sin duda, es un gran mercado para Israel en cuanto refiere a sus productos, servicios, tecnología e innovación. Sin embargo, instalar un negocio en Panamá requiere no solo inversión, sino investigación del mercado, por ejemplo. Veamos cuáles son las recomendaciones o las sugerencias de especialistas en el tema. ¿Por qué alguien elegiría tener su comercio en Panamá, hacer negocios en Panamá? Hay muchas razones. Primero, Panamá es una de las economías más estables y de mayor crecimiento de la región, hablando de toda Latinoamérica. En la última década, Panamá siempre ha sido el país con más crecimiento. Es un país sumamente estable en lo que hablamos políticamente. Es un país que la población tiene un nivel de ingresos suficiente para adquirir productos interesantes, para ponerlo de alguna manera. Pero más aún, siempre vemos que Panamá es un hub, es un punto de conexión. Entonces, muchas empresas se radican en Panamá para poder atender a sus clientes tanto de centro como de Sudamérica. O sea que hay muchas ventajas de Panamá. Y si hablamos de ventajas, tenemos que hablar de desventajas, ¿no? ¿Cuáles son esas desventajas? Bueno, Panamá sigue siendo un mercado un poco pequeño. Estamos hablando de cuatro millones de habitantes versus países que son mucho más grandes. Pero eso nosotros lo vemos también como una ventaja porque puede ser de alguna manera un piloto. Cuando uno quiere hacer una prueba en menor escala de que tu modelo de negocio funciona en un lugar en Latinoamérica, lo puedes hacer en Panamá, que es abierta, que es más controlable para después entonces tal vez escalar a un lugar donde sea tal vez más difícil, más grande la distribución es un problema. Somos pequeños, pero eso es un valor que también se le puede ver. Y bueno, cada país tiene sus diferencias, pero estamos muy contentos con Panamá. ¿Qué le recomendarías a una empresa israelí que se quiere instalar en Panamá? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, hacer un pequeño estudio de mercado siempre es importante. Después ponerse en contacto con muchos recursos que hay. Está la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada de Panamá en Israel, está la Cámara de Comercio Panamá-Israel, y aparte hay una comunidad muy grande. Comenzar una empresa en Panamá puede tomar media hora online, por lo menos para tener el primer permiso de operación, y después vas formando todas las otras cosas. Hay muchos lugares donde lo puedes hacer, puede ser totalmente online, puedes hacerlo en diferentes parques, hay parques de tecnología, o hay diferentes tipos de lugares especiales, o una empresa normal que comienza con 5 personas, 50, 500, hay para todo, y también hay mucho interés en que empresas establecidas mundialmente que pongan su centro regional en Panamá, y hay muchas leyes que facilitan que vengan los impuestos, las personas, las visas, entonces, de verdad, Panamá es un país muy abierto para todo. Uno de los ejemplos y casos de éxito más grandes es Selina. Selina conoce la cadena de hoteles, comenzó en Panamá, en una pequeña playa, donde se dieron cuenta que algo diferente en el mundo de hoteles sería interesante, y de ahí comenzaron a expandirse por el mundo entero, lo conocen, aquí tenemos varios hoteles Selina, tenemos marcas conocidas como Fox, y otras que también tienen presencia. Yo en particular, yo estoy en el mundo de ciberseguridad, que obviamente en Israel es un mundo muy importante, y los fabricantes con los que trabajo, el número uno es Checkpoint, trabajo con Imperva, con Radware, con CyberArk, con Forescout. ¿Qué le recomendarías a una empresa que se quiera instalar en Panamá, que quiera hacer negocios con Panamá? Primero que lo haga, o sea, Panamá es el lugar ideal para hacer negocios, por un montón de razones que se vieron hoy en el Panamá Day, que no vamos a entrar tanto en ellas, pero es un país, primero que nada, que tiene una estabilidad económica muy importante, que tiene una seguridad jurídica muy importante, y que es el puente a toda América, y al mundo en general. Es un excelente lugar para poder tener una base, es un excelente lugar para vivir seguro, así que nada, animarse, y Panamá ofrece realmente todos los beneficios. Es sumamente importante saber español, y si no sabes español, que tienes una persona a tu lado que sí sabe para entrar a ese mercado. Tener sus materiales, sus cosas en español es sumamente importante para la entrada, y definitivamente también llegar para tener cosas físicas en Latinoamérica y aquí en Israel, cuando nosotros publicamos esas sesiones como hoy de día, es sumamente importante. Damián, muy importante mencionar que este evento Panamá Day que se hizo en Tel Aviv, viene de alguna manera a reflotar toda la actividad comercial que había previo al coronavirus, que obviamente detuvo, hizo frenar todos estos desarrollos, y el hecho de que ahora se haya reactivado es como una puerta de esperanza a que la vida entre los países se normalice.